al profesor Walter Formento, analista internacional, porque lo que está pasando también en Israel y Palestina tiene sus connotaciones también con algo que hasta puede replicar acá, que tiene que ver con movimientos económicos de grupos, que seguramente lo va a explicar mejor que yo con su mirada tan aguda. Profesor Formento, Jorge Chamorro, ¿cómo va? Profesor Jorge Chamorro, un gusto hablar con ustedes. Bueno, espero que nos alcance el tiempo, porque con Walter tenemos siempre que hablar media hora, ahora tenemos ocho minutos nos quedan, lamentablemente nos quedan ocho minutos. Pero, ¿qué análisis estás haciendo, Walter, de lo que está ocurriendo en Israel? Bueno, todos los analistas están convergiendo en un punto de que lo que tenemos en Israel, un hecho de falsa bandera, es decir, como si fuera una construcción de autoatentado para justificar que la OTAN mueva los dos portaaviones y de tal manera abrir el segundo frente de lucha contra Rusia, China y la India, particularmente afectando como objetivo a Arabia Saudita, a Emiratos Árabes Unidos, es decir, a toda la otra región del petróleo y gas fósil. A la pucha, pero esto es gravísimo. O sea, ¿un autoatentado de la ultraderecha israelí para poder justificar el avance de la OTAN en esa zona? Es la ultraderecha vinculada a la OTAN y a Davos, es decir, a todo el complejo financiero global. ¿Quiénes son? Para hacer nombre y apellido, ¿están nuestros reconocidos BlackRock, Vanguard? Exactamente, exactamente. Esos son los sectores que controlan Davos y son los mismos que en Ucrania ya se quedaron con 16 millones de hectáreas de la pampa húmeda ucraniana y están negociando. Vos sabés que hoy Polonia ya planteó su toma de distancia con la situación bélica en Ucrania que hace de terreno porque sabe que es imposible de ser ganado en el terreno técnico-militar. Bueno, esto que plantea Polonia como una realidad, bueno, para la OTAN, para Davos, era necesario abrir un segundo frente que afecte particularmente toda la zona de Sidi, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, donde estamos hablando de las grandes reservas de petróleo y gas fósil. Como vos sabés, Chevron y los grandes sectores de los fondos financieros globales controlan el petróleo y gas de Enquisto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Entonces? Entonces, la guerra no es regional, es otro escenario que tiene las mismas características que el de Ucrania. En realidad, se usa a Israel, a ese sector, se presta para esa situación, como un portaaviones terrestres para abrir el segundo gran frente de lucha, donde uno de los grandes, grandes afectados, uno de los grandes, grandes afectados es Alemania, Francia y Italia, es decir, toda la Unión Europea, a partir de sus tres grandes economías. Claro, claro. Sí, la voladura del gasoducto... De Nord Stream 1 y 2. Sí, que ya reconoció a Estados Unidos e Inglaterra, que tuvieron que ver con eso, ¿no? Ya se sabe... Exacto, y a partir de Helmut Gers, el periodista galardonado, que sacó la información de fuentes de adentro. Qué bárbaro, es impresionante. Es decir que acá está en juego el nuevo tablero internacional, ¿se puede decir los BRICS por un lado, Estados Unidos por el otro, estos grupos financieros? ¿Están independientemente estos grupos financieros, los BlackRock y compañía de los políticos, de la botonera política, o juegan con alguno? No, son el partido demócrata en Estados Unidos, es decir, los Clinton, los Obama, pero a mí me parece ahí, este, otro dato que podríamos agregar a ese, a esto que estamos describiendo, es que, sin ninguna duda, el otro hecho significativo en la misma línea es lo de Níger, saliendo por fuera del área de influencia de Francia, y por lo tanto, afectando directamente las cinco centrales nucleares de energía eléctrica francesa, por lo tanto, vos te das cuenta que todos los hechos hablan de un cerco profundo sobre Alemania, Francia y Italia, con el objetivo que los periodistas de la Unión Europea están tratando, particularmente los españoles, que estarían en un doble movimiento de lograr que la primera y segunda línea de grandes empresas, alemanas, francesas e italianas, muden sus activos a Estados Unidos, a la zona norte de Estados Unidos, a la zona globalista, y por otro lado, se hagan cargo de la primera línea de combate contra Rusia, contra la India y contra China. Ah, la pucha, pero... Bueno, fíjate cómo Lagarde está permanentemente generando proceso inflacionario dentro de la economía de la Unión Europea, y cómo eso desgasta la situación social al interior de la Unión Europea. Más, Hungría y Eslovaquia, que ya tomaron distancia con sus gobiernos, que están cada vez más en una posición neutral, y no quieren saber nada con darle continuidad a la guerra contra Rusia. Bueno, ¿cómo juega esto para nuestra mirada local? ¿Cómo se plasma esto en nuestros candidatos? ¿Qué pensás? Bueno, en Argentina, como en Brasil sucedió, y también en Colombia, aquí la gran amenaza es Bullrich, la primera gran amenaza es Bullrich, porque es la expresión directa del Comando Sur y de Texas, es un escenario lejano, es distante de lo que nosotros acabamos de hablar de Ucrania y de Israel, que tiene que ver con el Medio Oriente. Seguramente, aquí todo estaría indicando que el gran candidato del Comando Sur y de Texas está en una situación donde está muy débil y podría ser el gran derrotado del domingo en lo electoral. Ah, sí, a ver, el gran candidato del OTAN, digamos. No, el del Comando Sur. Ah. Porque esta es una región de Comando Sur. Ah, correcto. Sí, sí. Es decir, del trumpismo, podemos decir, el trumpismo. Exactamente. Que en términos reales, detrás de eso vos tenés a Rockefeller, tenés el JP Morgan, Goldman Sachs, Banco de América, para ponerle nombres económicos, porque viste que trumpismo parece que dice mucho, pero después no dice nada. Claro, 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 que hay detrás de eso, ¿no? Lo importante es el sector oligárquico financiero que está atrás, que además tomó control del Banco de la Reserva Federal. Y Milley claramente es el candidato de BlackRock y compañía. Exactamente, exactamente. Bueno, nos queda entonces ver qué va a pasar el domingo. No es poco lo que se está jugando entonces, a nivel incluso mundial. Se me termina el programa, Walter, pero quedamos para hacer el análisis en 15 días. Sí, por supuesto, Jorge, pero si el candidato Maza de Unión por la Patria logra consolidarse como uno de los dos candidatos que pasan al siguiente momento, creo que es un escenario muy posible, eso es un salto muy positivo para el proyecto nacional y popular argentino en el marco de la nueva realidad de un mundo cada vez más multipolar. Ah, claro, porque Maza jugaría con los Brie, con Lula, con todo eso, ¿no? Bueno, porque su viaje a China consolidó ese mercado también para la primera línea del gran empresariado que tiene fuertes inversiones en Argentina, en Brasil. En eso va acompañado por todos los empresarios de San Pablo que tienen el mismo objetivo y los que apoyaron que el 57% de las exportaciones argentinas se manejara de ahora en adelante en yuanes, es decir, en los últimos seis meses eso se consolidó. Y por lo tanto no hay golpe financiero desde el FMI. Qué interesante. Bueno, se me terminó el programa, Walter. Quedamos para hacer todo el análisis cuando pase esto y veremos qué pasa en la segunda vuelta. ¿Te parece? Bienvenido, Jorge. Yo siempre agradecido de la invitación a ser parte del programa. Es un placer para nosotros. Abrazo, ¿eh? Muy bien. Abrazo para vos. El profesor, analista internacional, Walter Formento, ¿eh?